Muy buenos días, buenos días. Bueno, ya aquí hice 12 bridas, 12. Dos veces, o sea, ida y vuelta. Lo hice así por tres veces, las doce. Después acá fui aumentando una y otra del otro lado, fui aumentando. Ya esta es la parte de atrás de la panty del vestido de baño. Uno, dos y tres. Entorcha y nos regresamos. La colocamos en esta parte. Bueno, más adelante les muestro.